En el Museo Histórico y Cultural de la Dorada se rindió un homenaje a las secretarias de la Administración Municipal en la conmemoración de su día. El acto estuvo presidido por el alcalde de la ciudad, Erwin Arias Betancur, que destacó la importante labor que cumplen estas mujeres dentro del engranaje de la Administración local, en busca de hacer la diferencia para el crecimiento del municipio y el beneficio de la comunidad. Las secretarias recibieron una serenata y un falle especial por parte del mandatario de los doradenses. Simplemente agradecimiento de corazón a todo el equipo, en especial a ustedes, las que reciben toda la carga pesada muchas veces de lo que a diario se hace en cada oficina, es muy esencial, cada uno de ustedes es fundamental para este equipo y quiero que esto siga de esta manera, que hay que trabajar, pero también se puede disfrutar. No es ni siquiera lo que valga un confite de estos, es de corazón el agradecimiento para ustedes. Mil gracias y simplemente esperamos lealtad, servicio, mucho trabajo y de esta Administración tenemos que sentirnos orgullosos que pertenecemos a esta Alcaldía, a esta Administración y hay que defenderla, porque cada uno de ustedes les vale la pena y estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. Entonces, mil gracias a ustedes, Dios los bendiga. ¡Gracias!